Buenas noches, señoras y señores. Me encuentro aquí en Norderestrat 61 a Weisselhrag en Amsterdam. Me encuentro a la inauguración del programa de intercambio entre artistas españoles y artistas holandeses. Esta noche hablaremos con su creador, con el originador de esta idea, la persona que lleva adelante este proyecto, que intercambia artistas españoles que exponen en Holanda y artistas holandeses que exponen en España. También tendremos una parte musical y hablaremos también con algunos de los artistas que participan en este proyecto. Yo los invito a todos ustedes a que nos sigan. Vamos a Galería de Ostequer. Gracias. 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 Hay más posibilidades. Las dos salas son de la galería. Entonces tenemos aquí una galería muy íntima en el centro de Amsterdam. Perfecto. Pero también desde el primero de mayo hasta el primero de octubre una iglesia en Durkerdam. Porque Durkerdam es un pueblo muy bonito y con casas de madera y agua, un lago y todo. Un sitio turístico también. Por eso tengo la iglesia en la primavera y en el verano. Y es una muy buena iglesia porque tiene luz natural. La luz está muy bonita. Y también, vale, la iglesia es una iglesia desde 1650 y tiene su historia. Y vale, es un sitio estupendo también. Pero, verdad, es posible que organizo también por los artistas de España un itinerante con mis socios que son otras galerías en Holanda. Porque mis artistas de Holanda quieren viajar con sus exposiciones en España. Y claro, los españoles, los artistas, quieren itinerantes también en Holanda. No hay muchas posibilidades, pero yo tengo algunas obras también en otras partes de Holanda. Las embajadas son muy apoyativas. En el sentido que el consul inaugura las exposiciones en Durkerdam y en Amsterdam. Yo tengo también contactos con la embajada, la concejala de cultura. Porque es un proyecto más o menos único. No hay otro proyecto como eso y por eso apoyan todos los intercambios. El proyecto de intercambio Eduarte tiene página web eduarte.eu. Pues sí, estoy muy contento de poder haber hecho este intercambio de artistas. Para mí es muy interesante haber estado aquí en Holanda, concretamente en Amsterdam. Porque, no sé, es una cuna de buenos pintores y reconozco que es un privilegio haber podido llegar a exponer aquí en este lugar. Bueno, tengo que decir que muy bien. Veo gente que ha participado, mucha gente. Ha venido a la inauguración, a ver la exposición. Creo que es una de las cosas más importantes que tiene un artista, que puedan venir a ver su obra. Porque realmente no solamente pintamos para nosotros, yo creo que también estoy pintando para el público. No es que esté pintando realmente para el público, sino que estoy pintando para que ellos puedan desahogarse en ver unas obras que no tienen por qué tener que quedar dentro del estudio escondidas. Creo que también es necesario que los demás puedan valorar el trabajo que uno mire. Bien, estuvo Art, ahí en España, para colocar la pintura de la pintora que estuve ahí, de Josephine. Y bien, entonces, de la Galería de España y Norense, que yo tengo, pues me ofreció, si me interesaba, poder ir aquí en Amsterdam a exponer. Ni consideré que era un buen proyecto. Me gusta mucho esto de intercambio, porque al menos las culturas se van mezclando. Nos encerramos siempre a uno mismo y a tener solo nuestra cultura. Creo que la cultura se tiene que desarrollar en todos los sitios del mundo. Porque siempre mi pintura ha sido hiperrealista, entonces he tenido unos cambios bastante bruscos en mi pintura. Y en este momento estoy mezclando con lo que es el abstracto, que aunque no lo parezca, quiero demostrar con esto que el abstracto también es un arte que hay que tener en cuenta. Y estoy mezclando el libre realismo con el abstracto. Entonces, en mi página web, cuando se termine el cambio que estoy haciendo en ella, o que están haciendo, mejor dicho, en ella, Y estoy vedere del στο del Úm factions, Outside the Permittrait de A grande people. Muchas años, porque ahora estoy con la otra galería en me p fireplaceó, donde me p Firebase me preguntó si teными. He estado en 2009, o 8, no sé si, y desde entonces trabajé con él, y conmigo. Me fui por el año pasado a Madrid, con un grupo, aquí, en después en Barcelona. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. El galerí está mejor, desde la crisis. En Spanje, en Spanje, en Spanje, het is niet nu dat je denkt van ik moet me richten op feiten, maar het is telkens de Spanje heel erg. En ik vind het sowieso heel erg leuk. Ik ben gewoon op Spanje, op de hele atmosfeer. En de mensen bezorgen, want die maken de atmosfeer. En de openingen waren het ook heel erg leuk. Verder maak ik er niet zoveel mee, omdat ik weer terug ga. Leuk. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Want ik merk als Aave mensen ook aanspreekt. Op de Art Madrid, hij spreekt mensen aan en hij kan vragen een deur te openen, maar tegelijkertijd opent hij een deur voor mensen uit Spanje, voor kunstenaars uit Spanje. En dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat maakt van beide kanten het heel erg leuk en plezier om te werken. Zoals Leandro heb ik ook in Orense ontmoet al. En koffie gedroomd en nu zie ik hem hier. En dat is gewoon heel erg leuk. En ook schilderijen, tekeningen. En zeg maar, het zijn een soort collages. Mixed media. Aartjeve.nl Melonisch. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!